¡Suscríbete al canal! Y contando las historias de aquí del cerro donde estamos Y pues vamos a ver que tal nos va Y vamos a la travesía así que vamos Aquí se supone que hay varias historias que cuentan Pues obvio ya llegamos aquí Pero luego yo se las voy a relatar Ahorita nomás vamos a hacer lo posible por llegar a la parte de arriba Para tomarnos unas buenas fotos Y hoy venimos ahora si de aventura con los amigos Les dije Jalan y dijeron que si Pues aquí estamos Están grabando con la cámara también Para otras tomas Y bueno pues ya estamos hasta acá Antes los borrachitos venían del parque Pues aquí entraban Y está ahí en esa parte de esa área De ahí de la entrada Bueno bueno ponemos pausa Para ponerlos en contexto Para contarles la historia Ahorita estamos en un lugar Hablando en una barranca que según Antes los borrachitos venían del parque sierra Que es de aquí por donde yo me ubico un poco más lejitos Venían los borrachitos Llegaban a este Antes era un lago Ya había mucha agua Muy bien acá bien bonito Antes ahí se aparecían muchos peces Como de colores Dorados Así llamativos Y pues los borrachitos Lo querían agarrar Al momento de agarrarlos No sé qué es lo que les pasaba Como que algo los Los sujetaba y Y pues se iban hasta el fondo De Ahora sí De donde estaba Esa laguna Algo así se puede decir Y dicen que Ese lugar O sea es Es habitado por el diablo Que hay muchos que lo han visto Pero no se sabe Qué es lo que en verdad Hace que detiene a las personas Según dice que Ahora sí hay una sirena ahí Y viene ahora sí Del volcán De aquí de Toluca Pero pues no se sabe Es solo una leyenda que Se rumora Pero esa es la historia Y ahí les cuento que hay cuevas Y bueno es que hay varias historias Es aquí a donde venimos Así que sigamos con el video Aquí en sí hay varias cuevas No se sabe Que en esa cueva Hay este Bueno panitas Ya venimos Formaditos en hilera Para la sesión de fotos Ya traemos aquí Al profesionalidad Hasta ahí atrás Viene acá Con un outfit Acá bien facherito Y Hace mucho calor Eso sí Hace mucho calor Y ya traemos Nuevas Nuevas ligas Los brackets Así que Me va gustando El cambio De los dientes Cómo va quedando Sí Vienen los chapulines Miren Chapulines ¿Ahora qué va pasando? ¿Y qué varías Que costó Chapulines? Chapulines Ya estamos lejitos Miren Ya se escucha Ya se escucha El bofo ¿Qué? El bofo ¿De qué iban a hacer? Ya venimos cansados Pero Está Está lejitos Buena subida Buen paisaje Pero Buenas fotos Que van a salir Ahorita ¿Qué es el chapulines? ¿Qué es el chapulines? Sí Me toco el diario Me marca la pompa Me marca la ¿Cómo? La pompa Que no tengo Que no tengo La neta Pero Ay que bueno Voy a pisar Tus carnares No 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 me toco Me acasé Más hoy Ah si Ay que pasó Te quería chapulinear Perla Sí Si me paró algo en el dedo Güey ¿Qué te pico? Como Ahí vamos Ahí vamos Aquí hay varios chapulines Que Están chapulineando A las chavitas Mira aquí está La chapulina Mira aquí hay otro Es que aquí hay varios chapulines ¿Sí o no? Ahí vamos Sí se puede equipo Sí se puede Equipo chapulín Equipo qué? Chapulín Bueno aquí les voy a ir contando Luego Diferentes historias De lo que hay aquí Lo que según Sale Ay ya vengo con el buffo Pero Aquí es donde les digo que Es donde se aparecen las brujas Tengo una toma Donde salen las brujas Se ve el círculo Y esperemos Que no las encontremos Ahorita vamos a llegar hasta las Ahora sí las antenas A tomarnos unas buenas fotos Solo venimos ahorita por las fotos Y por la aventura Por la aventura es la más chida Luego más con los panitas Aquí Aquí vienen subiendo ¿Qué tal vienen de cansados? Ya me voy a morir No hombre ya Apenas damos la mitad Sí Bueno No tanto ya Ya están las antenas Si ya falta Lo bueno es que Vamos a esta ruta ¿Cómo vienes? A ver Vamos a hacer un outfit ¿Cómo vienen cada? Ponemos pausa Porque aquí yo dije Unas palabras que no van Pero Esto sería Vamos a hacer unas tomas Épicas Para ver Cómo vienen vestidos Cada persona Y a ver Qué tal se ven Vámonos ¿Estás grabando? No es que yo quería ir contigo Es que yo quería ir contigo ¿Tú no vas a ir? Así no No voy a ir Ya casi llegamos Ya casi Ahí nada más Ahí nada más Ahí arribita Aunque no alcanzo a apuntarle Nada más Nada más ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ese güey? A la perra Yo les hago unos huevos al albañil Albañil huevo Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ya casi Ahí Bueno les vengo contando a mis amigos Que según Hay un dragón Que va a salir Una vez Ese dragón Un dragón hermoso Brillando así Con varios colores Va a indicar El lugar Donde hay un gran tesoro Pero Pues no se sabe Cuándo Qué día Y en dónde va a salir ese dragón Pero imagínate ¿Quién se va a encontrar? Ese Bello Dragón Y poder Agarrar esa recompensa que hay O sea No se sabe Y ya casi llegamos Ya estamos casi ¿Cuál? ¿Qué hiciste? Ah perra ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Hala? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo? ¿Pero perder la amistad De 8 años Oye Si es cierto Ya 8 años Con ¿Cómo mames? ¿8? Con ellos O más Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El fotógrafo Ya se iba a caer Wey Ya me estoy arrastrando Ya casi Ya casi Ya poquito Poquito Allá donde se ve Ya el cielito casi Al tocarlo Ahí ya está la punta Donde están las antenas Así que ya Así que ya Ya casi Ya casi Ya veo el cielo De que ya me voy para allá Sí se puede Ay Con esa Esa boquita ¿Comes? Sí De aquello Ya llegamos A ver Es planito Ya Ya casi Ya vieron ahí Las antenas Ahí están Arribita Ahí arribita Arribita Están las antenas De este lado Allá Por allá No latino Pero allí están Ya Ya casi llegamos Ahorita les grabo Ya que estemos Allá arriba Ahora sí Los dejo Bueno Hemos llegado aquí A la campana Esa es la famosa Campana Porque bueno La historia Se supone Que Que antes Aventabas una piedra Y se escuchaba Exactamente Como una campana Cuando la tocan Los padrecitos En las iglesias Se escuchaba exactamente Se escuchaba antes Muy 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 fuerte Pero ya Ya empezó Y ahora sí Ya no se escuchó Ahorita les vamos a Voy a buscar una roca Y la vamos a aventar Para probar Pero ya no escucha Y miren Aquí es la famosa Campana Porque está escrito Y vamos a ver Miren Aquí es la famosa Campana A la vista Del parque Sierra En Toluca Estado de México No escuchaste Pero Aquí se supone Que necesitamos Vamos a buscar Una roca Una roca No más fuerte Más grande A ver Vamos a buscar Una roca más grande A ver A ver Se supone Se supone Que antes Con estas roquitas Se tenía que escuchar Ay wey Con estas roquitas Se tenía que escuchar Al aventarla Así Es que ya nos escucha Ya nos escucha Necesitamos una roca Más grande Aquí está caminando Este wey Como idiota Aquí está camando Aquí venimos caminando Para llegar A otro punto Por eso Estamos grabando Bueno estoy grabando En un lugar Donde hay mucha piedra Entonces por eso No lo alcanzo a enfocar Pero Ay wey Ni lo estoy grabando No se acuerda Donde es Y él Nos trajo Ya nos perdimos No sabe que onda Bueno creo que ya sabe que onda Ya más o menos Venimos con los otros Amigos Y creo que ya llegamos Si Bueno Ya llegamos aquí Al otro lado Ya no se ve el sol Ahora si bien Pero Ahí está Esa piedra Es el Ahora si que está Según la historia Está agarrado por tres piedritas No se sabe muy bien El don Aquí Bueno aquí arribita Hay unas casitas Que es el que cuida aquí Las antenas Y es bueno Encontramos a su perro Nos empezó a ladrar Y bueno Vamos a ir A esa piedrita Que está aquí A tomarnos unas fotos Bien buenartas Así que vamos Venimos bien desolidos Porque miren Los cachotitos Acá bien rojitos Así que vamos para allá Vamos a bajar Vamos bajando Bueno ven Estamos bajando Ahí está la Ellos ahí Yo creo que se van a quedar Ahorita nada más Para que me vengan a Solo a ver Si me vengan a tomar Nosotras acá Bien perras Y vamos ahí A la piedrita Ahí está Ya estamos acá Sin nada Vamos bajando Vamos bajando Se me metió algo En mi ojo Ya estamos aquí Este donde está el graffiti Es la roquita Que según está agarrada Por solo tres piedritas Así Agarrada así Entonces pues no sabemos Ahí está Ahí está Ahí está El otro Del otro lado De donde estábamos Así que vamos para allá Bueno Aquí dicen que Antes Esta piedra Así apareció Pero Con Con tres rocas Agarrándose Así Así ahora Sí la está agarrando Yo la conozco Como el diamante Mis amigos La conozco Como el El trompo Pero Aquí me quiero Que me tomen Una foto Acá bien perra A ver cómo se ve Y vamos A ver El proceso Vámonos Bueno Los voy a dejar Grabando Mientras me subo Y me toman la foto Así que Dejen ver Donde los pongo aquí De este ladito Y a ver Qué rollo Y a ver 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 ¡Gracias! 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 ¡Hemos llegado al diamante! ¡Al famoso diamante! ¡Y estamos arriba de él! ¡Me costó mucho trabajo! ¡Van a ver! ¡Ya llegamos! ¡Exactamente en él! y bueno miren miren la distancia que si doy ahora si si piso algo en falso nos andamos yendo hasta San Juan de no se donde pero esta bonita la vista y vale la pena y bueno miren les voy a enseñar la vista miren que si pisamos mal aquí, Akira esta del lado nos vamos miren esa es la vista así que en una dos, tres bueno ya llegamos aquí, ahorita más al rato les voy a contar la historia de aquí como es y bueno ya nos vamos a bajar así que vamonos para allá vamos aquí bajando aquí esta mi compuera esta grabando y tomando las fotos se ve perra me tengo que bajar aquí de miren la distancia aunque ustedes vean que esta corto pero no era piso ahí y me voy a la piso allá y me voy a la así que allá están no quisieron bajar y pues que más queda así que vamonos bueno ya no me pude despedir pero espero que les haya gustado este video si les gustó denle like compartan suscríbanse ya saben que la suscripción es gratis y va a haber un detrás de cámaras porque hay partes que no les puede poner completo y las caídas ya no se las puede poner porque ya está muy bueno se está haciendo muy largo el video y para que no se aborran y eso mejor vamos a hacer el detrás de cámaras así que espérenlo muy pronto adiós chau 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 chau